...tratar de reincorporar al gobierno, están haciendo gestiones en la mesa de diálogo. Pero le tomaron esta foto. Y también hay preocupación porque la asamblea Guaidó ha recibido una cantidad de 96 millones de dólares y la gente se fue en ser realero mientras la gente está aquí sufriendo y los exigos que ahora se arrepintieron. Primero dijeron que había que pagar los bonos, ahora dicen que no. El tema de la platica pues está, a mí las entradas me parece, a mí me regalan un entradecillo hoy, chicos. Porque esas entradas no las venden, esas entradas son de cortesía porque son de abonados según acabamos de oír. Métanse en esos libros. Bueno, son varios temas. Comencemos por el tema de las entradas. Yo no he podido hablar con mi compañero amigo Stalin González. Sin embargo, acabo de escuchar al igual que tú la entrevista que le hace Carla Angola a Marimontes. Y Marí lo dice muy claro. Nadie puede prever cuando comienza la temporada en abril que su equipo va a pasar a postemporada. En consecuencia, esos puestos los compra alguien, los abonados, para toda una temporada o se reservan para familiares. Y en el caso de que un equipo pase, bueno, tuvo la suerte de que vas a tener un plus porque vas a poder ver la postemporada. Y en consecuencia, quien está diciendo que esas entradas contaron X o ya dinero, ya ahí hay un tema de manipulación de la información. Segundo, lo más probable es que esas entradas se las hayan obsequiado a alguna persona que haya tenido un abonado. O una empresa. O una empresa. En fin, eso es un poco lo que dice Marí. Te repito, yo no he hablado con Stalin, pero creo que eso es lo que está ocurriendo. Y bueno, él cuando está en el país, bueno, lo explicará. Ahora, ¿qué hace de ahí Stalin? Efectivamente, sigue trabajando por conseguir una solución a la crisis política venezolana terrible. A esta drama que nos tiene hoy en día con casi 5 millones de venezolanos en el mundo. Una cosa espantosa. Para que tengamos una idea, en Siria, después de 7 años de guerra, ellos han tenido, y 25 millones de habitantes, han tenido un desplazamiento de 6.3 millones de sirios. Nosotros, en un conflicto que no es bélico, sino que es de un régimen que va contra la gente, contra la calidad de vida, contra la familia, porque no se puede mantener unida, tenemos una diapora de casi 5 millones de venezolanos. Y evidentemente, los Estados Unidos, que es un socio preferente y un aliado muy importante para nosotros, más que un socio preferente, un aliado clave, al igual que Europa, al igual que todos los países de la región, allá hay que ir, están en su condición de vicepresidente, a buscar soluciones a nuestros hermanos venezolanos y a la crisis política. Mira, tocaste el tema de Siria. Fíjate que los americanos que se metieron en Siria, metieron recursos, tecnología, asesoramiento, todo. Bueno, Siria se ha convertido en... Eso sí es una batalla campal. Pero los turcos entraban en conflicto con los kurdos y avanzaron. Cuando los americanos, como es política de Trump, dijo, yo no me voy a meter en un conflicto bélico de esta dimensión. Sobre todo porque el ejército es turco, no es cualquier ejército, es un ejército muy fuerte. Y se salieron y le clavaron unas sanciones. Pero hoy o mañana está Max Pence con Endorgan discutiendo el tema. Porque el señor Trump aplica la sancionomanía esa que él tiene, pero al final él no mueve tropas. Él se cuida mucho de no gastar plata en eso. Lo dio en la campaña y lo ha ido cumpliendo. En la estrategia de la oposición, el tear, la posibilidad de una invasión siempre ha estado planteado. Pero, según uno revisa a Trump, esa posibilidad como que es más discursiva que otra cosa. Lo cierto es que el mantra, el cese a la usurpación, pareciera estar muy lejos de cumplirse. Porque más bien lo que se visualiza en Venezuela, lo que está haciendo Stalin y lo que está haciendo todo el mundo, es tratando de buscar una salida electoral. Las encuestas dicen que la gente quiere salir electoral. Métanse también en ese problema. Como se metió en Turquía, métanse control, dé la vuelta. Comparar la realidad del Medio Oriente con la crisis venezolana no tiene precedentes. Ahí en Turquía, efectivamente, hay primero conflictos históricos. Ahí tú tienes conflictos de nacionalidades, tienes conflictos étnicos, tienes conflictos culturales. Eso es un gran enredo. Después tuviste inclusive el surgimiento del Estado Islámico en el momento en que había el conflicto con Bashar al-Assad. Entonces, de repente, surge algo peor que Bashar al-Assad, que es el Estado Islámico. Todos voltean a luchar contra Bashar al-Assad. Ahí había contratistas de todo tipo, de rusos. En fin, eso era un enredo total y eso está muy lejos de resolverse. No tiene nada que ver con la crisis venezolana. Nosotros solamente hago el parangón, la comparación, para hablar del número de sirios desplazados en un conflicto real, con muchísimas muertes, con bombardeos, con todo, versus los venezolanos que han tenido que salir del país sin que aquí haya habido ningún tipo de conflictos. Ahora, este tema de que la alternativa democrática, la coalición en torno al presidente Guaidó, está buscando una intervención militar o una guerra para resolver el problema político, yo creo que está muy alejado de la realidad. Muy en la retórica de Maduro y sus amigos, que andan siempre diciendo... Mira, espera que un momento, tenemos que ir al corte corriendo. ¿Vamos para allá, para el Monseñor Pellín o vamos al corte? A corte, a corte. Ya regresamos, señor Vario, para que usted me explique todo eso. Ya estamos con ustedes, aquí en Zúquicos. ¡Gracias! ¡Gracias!